Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal. La matemática es fácil, perdón. Con otro video del curso de Halmos. En este caso vamos a cubrir la sección que trata del concepto de formas multilineales. Entonces, vamos a ver qué es lo que es esta idea. Es sencillo. Se repiten algunas de las cosas que ya hicimos para formas bilineales. Recordarán ustedes que una forma bilineal era una cierta omega definida en una suma directa de espacios vectoriales. En el cuerpo de escalares. Que era lineal en cada variable. Es decir, que si yo acá dejo esta variable abierta y fijo un vector v2, vamos a llamar. Entonces, esta cuestión es lineal. Vista como aplicación de v1 en los escalares. Y la misma historia si hacemos lo contrario. Fijamos un v1 y dejamos la segunda entrada abierta. Entonces, una manera de construir esas formas bilineales era tomar un par de elementos f que va de v1 en los escalares lineal, un funcional. Y un cierto g que va de v2 en los escalares lineal y un cierto g que va de v2 también en f lineal y sencillamente considerar su producto. Entonces, podríamos tomar v1 más v1 más v2 en los escalares f, tal que v aplicado al par v1 v2. Acuérdense que este espacio suma directa es eso, pares ordenados. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una forma multilineal? Bueno, vamos a tener la misma idea, por ejemplo, una forma, vamos a llamarla trilineal, podría ser una aplicación, vamos a llamarla, qué sé yo, phi, que va de una suma de tres espacios ahora en los escalares f. Que verifica sencillamente que si yo ahora fijo un par de las entradas, vamos a dejar esta abierta y vamos a fijar v2, v3. Esto es lineal. Visto como función de v1, phi iría desde v1 en los escalares f. Y bueno, va a verificar eso mismo fijando cualquier par y dejando una entrada abierta. Entonces, esto va a ser un ejemplo de una forma multilineal. En este caso la estoy llamando trilineal y la voy a poner así. No sé si este es el nombre que se le da a estas formas con tres entradas. Cuatrilineal, trilineal, no sé, realmente no lo sé. Y bueno, vamos a sencillamente adoptar nosotros esa convención. No recuerdo en Halmus qué es lo que se hace, entonces, o cómo las denominan. Entonces, esta misma idea se puede hacer si tomamos en vez de tres espacios, cuatro espacios, cinco espacios, y va a ocurrir lo mismo. Entonces, en general, entonces en general vamos a definir qué es lo que es una forma multilineal. Tenemos un, vamos a denotarlo así, es la manera como se denota la suma directa de espacios. Vamos a ponerla de la manera correcta, así. Como una suma directa. Y aquí se ponen los B sub I, desde I igual 1 hasta N en los escalares. Y esta fi es lineal. Vamos a llamarlo de esta, o vamos a definirlo de esta manera. Es lineal en cada componente. Ya ustedes saben lo que significa eso. Entonces, si yo tomo una componente del vector este de esta suma directa, y fijo todas las demás, entonces la transformación va a ser lineal en cada una de las entradas. Entonces, esto es una forma, esta es nuestra definición. Importante, vamos a ponerla así, entonces vamos a poner acá, forma multilineal. Una manera de construir este tipo de forma, vamos a ponerlo como un ejemplo, es, supongamos que yo tengo una omega bilineal, por ejemplo. definida en B1 más V2 en los escalares F bilineal. Y supongamos que tenemos ahora una fi definida en otra suma, B3 más B4 más B5 en los escalares trilineal. Entonces, yo podría formar un solo espacio, pegando esas dos sumas directas. Se puede hacer, fíjense un poco, la construcción de esto es fácil. Especie de inducción. Y definir una, vamos a llamarla, que se yo, T, que va de acá, en los escalares. Y esta T, aplicado a un vector V1, V2, V3, V4, V5, es sencillamente el producto de omega en V1, V2, V3, multiplicado por la otra, por la fi en las otras entradas, V4, V5. Se los dejo como ejercicio. Puse E, E, J, que queda perfecto para ejemplo, para mí, que ya yo había visto esto, y a ustedes ejercicio, que chequeen que eso en realidad es una forma multilineal. Las permutaciones actúan de manera natural en ciertas formas multilineales cuando este espacio es sencillamente copias del mismo espacio. Entonces, vamos a suponer que tenemos una forma definida en el mismo espacio. Vamos a llamarlo V1. Pude haberlo llamado sencillamente V1. Pero bueno, ya le puse este nombre en los escalares, y supongamos que esto es una forma multilineal. Le voy a quitar los 1 porque me conviene para la anotación que vamos a usar. Vamos a quitarle estos 1 acá, y vamos a ponerle sencillamente V más V más V, porque voy a meter ahorita V1, V2, y va a ser medio confuso en la cuestión. Entonces, esto entonces está definido, vamos a suponer que acá hay K copias del mismo espacio. Entonces, esto está definido para este tipo de pares, ¿no? De K tuplas, es como se llama, V1, V2, hasta VK. Entonces, si yo tengo una permutación, que la llamamos sign, perteneciente al grupo simétrico, que ya ustedes saben lo que es, son las biyecciones de K objetos en sí mismos, en los mismos K objetos, entonces que se puede tomar las biyecciones desde 1 hasta K, enteros. Ese grupo actúa de manera natural sobre esta forma, sencillamente, se define una nueva forma que se puede tomar como si fuese así, o también creo que esta es una anotación que es válida, V1, V2. Veamos, ¿cómo actúa esto? Bueno, muy fácil. Va a ser la forma original, pero acá V de sigma 1, V de sigma 2, etcétera, etcétera, hasta que llegamos, disculpen que tengo el marco ahí de la cámara, hasta, no V, sino sencillamente, disculpen acá que me tuve que venir para acá abajo y queda, no queda muy decente esto acá, pero bueno, entonces uno puede probar que esto, de nuevo, es una forma multilineal, háganlo si quieren como un ejercicio. Entonces las permutaciones actúan claramente sobre el conjunto de formas, sobre el mismo espacio, ¿verdad? No tendría sentido hacer esto sobre espacios distintos, porque puedo mover un elemento al tomar la permutación, y no va a estar necesariamente un espacio donde podamos calcular las cosas, pero si el espacio es el V, 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 que se repite, entonces, nada, esto va a estar completamente bien definido, y va a ser una forma multilineal. Entonces, después Almos, en el siguiente sección, ya empieza a tratar ciertas formas que son importantes. Por ejemplo, ustedes saben, porque lo han visto seguramente en algún curso de análisis, que el producto interno o producto escalar de dos vectores, eso es una forma bilineal, pero tiene propiedades adicionales. Por ejemplo, si se está trabajando en los reales, es simétrico, o sea, uno puede cambiar el orden de las cosas de los dos vectores, y le va a dar el mismo valor al producto. Entonces, la forma, queremos también estudiar qué es lo que pasa, sobre todo cuando actúan este tipo de permutaciones, y ver qué es lo que ocurre. El determinante, el determinante, vamos a hacer un último ejemplo, para que no quede tan abstracto el video. El determinante, vamos a suponer que lo tomamos, de R3, cruz, R3, cruz, R3, en los reales, en una forma multilineal, ¿verdad? Porque, recuerdan, por propiedades determinantes, aquí voy a poner mis vectores, suponer que pongo el primer vector, que lo voy a llamar X1, X2, X3, el vector de R3, lo voy a poner todo como columna. Aquí voy a poner el segundo vector, que es el vector I1, I2, I3, y aquí voy a poner el último vector, que lo voy a llamar V1, V2, V3. Entonces, este determinante, si uno fija dos columnas, y trabaja en una sola, sumando cosas, es lineal en esa, y los escalares que están multiplicando, si hay un escalar multiplicando toda una columna, ese escalar lo podemos sacar del determinante afuera, verifica todas esas propiedades de forma multilineal, pero, si yo intercambio, por ejemplo, dos columnas, cambia el signo. Entonces, no va a ser simétrico, sino va a ser lo que se llama antisimétrico. Entonces, es interesante, cuando uno estudia estas formas multilineales, ver cuál es el efecto al aplicarle una permutación, qué es lo que pasa con la forma. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, espero que haya quedado claro el ejemplo de lo que es una forma multilineal, cómo construirlas. Vimos algunos ejemplos de las mismas. Casi todo lo que hicimos fue definir algo muy parecido a lo que es la forma bilineal, pero con más entradas, sencillamente. Espero que les haya gustado el video, que le den me gusta, porque si ustedes le dan me gusta el video, lo ven más personas, y porque YouTube acomoda los videos por la cantidad de me gusta que le ponen, y son bienvenidos siempre sus comentarios en el chat. Siempre los estoy invitando también a unirse al grupo de Telegram para que compartan con nosotros las ideas, las cosas que están trabajando, sobre todo si están haciendo los ejercicios de Jarmo, sería muy bueno interactuar por ahí. Y siempre les dejo también enlaces para que los que quieran descargar el libro de Jarmo, lo descarguen. Sobre todo he puesto el enlace en castellano, pero se consigue también en la red de internet, en inglés, y yo lo he puesto en algún momento. Entonces nada, nos vemos en la próxima clase, donde veremos ciertos tipos de formas multilineales. Hasta una nueva oportunidad.